Esquerra Republicana pues está montando otro numerito, ahora resulta que amenaza con retirar el apoyo a Sánchez si no les da la independencia fiscal Raquel Sán, portavoz de Esquerra, amenazado al gobierno este mismo miércoles con retirar el apoyo en el Parlamento si se incumplen las condiciones acordadas con el pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Entre estas condiciones se incluye una financiación singular para Cataluña. Esquerra responde de este modo a las palabras de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda quien negó que el acuerdo fiscal sea un concierto económico. La ministra defendió el regalo fiscal para Cataluña pactado con los independentistas para hacer presidente a Illa. También animó al resto de las comunidades autónomas a inspirarse en el pacto alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña. En fin, si no fuera porque es dramático sería cómico. Es que está animando a las demás comunidades autónomas. Es muy fuerte. Bueno, de todas formas hay que decirlo también no como excusa para este gobierno de tocarme roque, sino que el lugar, es verdad que las otras comunidades autónomas o el partido de la oposición principal, el partido popular, los representantes, los varones, en lugar de haber hecho una enardecida defensa de lo que es la igualdad de los españoles, de los derechos de los españoles para que no existan diferencias injustas según el territorio en el que resida, han dicho, no, es que yo también quiero lo mismo. Es decir, se han metido, digamos, dentro de la misma pelea, de la misma pelea. Pero bueno, esto ya es, de verdad, de preocupar. Pero lo más sorprendente de todo esto es que dicen una independencia fiscal. Ojalá, ojalá pidierais independencia fiscal. Es decir, que vosotros no es que gestionarais la parte de impuestos que os corresponde como os dé la gana, sino que se os hiciera descargo de la deuda. De la deuda también, es decir, porque Cataluña tiene una deuda colosal. Y el Estado español, vamos, es decir, Cataluña no puede emitir deuda salvo que lleve el aval del Reino de España. Es decir, su independencia, si la queréis de verdad, vais a la quiebra. Por eso digo que queréis independencia, pues independencia de verdad, no como el PNV ha hecho también con la seguridad social. Queremos la gestión de la seguridad social, pero no nos comemos el marrón del déficit de la seguridad social. Eso es lo que coméis al resto de españoles. Claro, pues todo este circo, señoras y señores, naturalmente necesita unos dineritos para pagarlos. Y la fiesta catalana, pues la vamos a pagar entre todos.